Pacheco con derecha y Cuevas con izquierda para mover el córrer, es Pacheco, lo hace al primer palo, pelota para el lugar... ¡Gol! Segundo palo y marcar el 1 por 0 para los de Marini. Cobro a primer poste, me da la impresión que termina siendo un jugador de dorados, camiseta número 42, Pedro Hernández, el que precisamente prolonga la pelota, se pierde en las marcas, nada puede hacer Joshua Abrego y después Aguayo. Se tiende en una palomita, no se termina siendo prolongada por parte de la gente de Mineros, bien trabajada.